¿Con quién andas? Con tu mamá ¿Qué quieres decir a tu mamá? Que la quiero mucho La amo y siempre la amaré La quiero mucho y siempre la amaré Amén Fue gracias a Dios Esta canción nos hará para nosotros Y Dios hoy quiere, empezando por esta canción los muchos que nos aman y que a través de los niños a través de esa relación que tenemos tengamos en la familia podamos tener un lugar sano Primero Dios y ya tendrán como sus hijos e hijas nietos también vivirán en ese amor a Cristo Jesús Dame un aplauso a Jesús Amén ¡Gracias! 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 Y el amor Mi vida está llena de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Mi casa está llena de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!